Continuamos aquí en el diario 35 y como le decía anteriormente, este fin de semana tenemos un evento que para el común de los mortales, digamos, nos moviliza y nos hace estar más pendientes de lo que pasa en el cielo, literalmente. Por eso lo recibimos al licenciado Carlos López. ¿Cómo le va? Astrónomo, muy conocido aquí en la provincia, también en el exterior. ¿Cómo anda? Mucho gusto. ¿Bien? Muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿qué vamos a ver el domingo? El domingo en la noche es precisamente. Domingo en la noche, madrugada del lunes. Bien. ¿Qué va a pasar en el cielo? Hay un eclipse total de luna. Eclipse total de luna. Y se produce esto que se ha dado en llamar la luna roja o la luna de sangre. Que en realidad es más bien, esa denominación es más bien periodística, no es astronómica. De ninguna manera en astronomía nos referimos a una luna de sangre. Sencillamente se debe al color rojizo que adquiere la luna en el momento del eclipse. Los eclipses de luna son visibles prácticamente de todo lugar que tenga la luna sobre el horizonte. No así los eclipses de sol. Este es un eclipse total de luna que tiene un aditamento más, porque coincide con una superluna. Se llama superluna aquella luna llena que se produce a menor distancia de la Tierra. En este caso la luna va a estar más o menos a 357.000 kilómetros, una cosa así, que es una de las máximas aproximaciones a la Tierra. Y bueno, y justo coincide, hay luna llena, por eso se llama superluna, porque para que sea superluna tiene que ser luna llena y que está muy cerca de la Tierra en este caso. Y bueno, como la luna está llena y va a pasar justo por el cono de sombras que proyecta la Tierra, eso es un eclipse de luna. Es decir, la Tierra se coloca entre el sol y la luna. ¿Desde qué hora se va a empezar a ser notorio, digamos, para que los sanfranillos lo podamos ver? Ese es un poquito el problema. Bueno, por suerte, digamos, es enero. El eclipse de luna tiene una fase de penumbra, que es cuando la luna ingresa a una zona que no es de sombra total. Por eso se llama penumbra. Eso comienza más o menos a las 23.30 del día domingo. Bien. Pero es una fase del eclipse muy poco notoria. La luna sí se ve que disminuye su brillo, pero no considerablemente. Y alrededor de, bueno, como una hora después, a las 0.30, ya del día lunes 21, empieza a ingresar en lo que se llama la umbra, que es la zona de sombra. Recién ahí empieza a ingresar. Y se produce el máximo del eclipse, es decir, la luna totalmente dentro del cono de sombra de la Tierra, alrededor de las 2 y media de la mañana del día lunes. Ah, bien. Entonces, es para madrugadores o para no acostadores. Claro. O se levantan. Se levantan más tarde. Claro. Si la noche está linda, podemos pasar de largo. Tenemos una excusa. Así que, bueno, y es ahí cuando la luna se pone bien rojiza. Y por eso lo de luna roja o luna de sangre. El eclipse total, el eclipse, la duración total del eclipse, desde que empieza a ingresar a la zona de penumbra hasta que sale de la zona de penumbra, el eclipse dura como 5 horas, 5 horas y un poquito más. Bien. ¿Se va a poder ver a simple vista o vamos a tener sí? Sí, 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 sí. Un eclipse de luna se ve a simple vista y el eclipse de sol también. De todas maneras, bueno, organizado un poco por el Ministerio de Turismo de la provincia, con la colaboración del Observatorio Félix Aguilar de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan y un grupo de aficionados, GACRUX, se van a poner algunos telescopios en la Plaza del Bicentenario para observar la luna. Claro, para los que quieren tener más detalles. Para ir viendo algunos detalles de la luna mientras se empieza a producir el eclipse. De todas maneras, y sin ánimo de tirarle la estantería abajo a nadie, en realidad la fase de luna llena no es la más recomendable para observar, porque la figura de la luna está totalmente achatada, recibe toda la luz del sol de frente, por lo tanto no se ven los perfiles, los valles, las montañitas. Digamos, para usarla con el telescopio, esos detalles, ¿no? De todas maneras, bueno, es decir, es lindo ver la luna, poner el ojo en el telescopio y mirarla, si viene luna llena, encandila, realmente encandila y por ahí llega a molestar un poco, vista a través del telescopio, a menos que se ponga algún filtro o algo así para atenuar el brillo. Pero bueno, cuando llegue a la fase de luna roja total, alrededor de las dos y media de la mañana, la luna, su brillo va a estar muy atenuado precisamente por estar en el cono de sombras de la Tierra y adquirir ese color rojizo, entonces ahí sí se puede mirar con telescopio tranquilamente. Así que bueno, se ha preparado ahí un lindo evento en la plaza del Bicentenario, supongo que crucemos los dedos. Que el clima acompañe. Que el clima acompañe, según el Servicio Meteorológico, va a acompañar. Bien, bien, bien. Pero bueno, últimamente no sabemos qué pasa. No desconcierta, ¿no? No puede desconcierta. Así que creo que va a ser una linda oportunidad, por lo menos para estar un rato ahí mirando la luna con algún telescopio. Bueno, de esto se ha encargado el Ministerio, van a haber monitores urbanos para organizar un poco el tránsito. En fin, no sé si se va a llegar a cortar la calle. Creo que no, creo que no. Claro, es que estamos en vacaciones y puede ser muy concurrido, ¿no? Pero sí, sería un poco la idea, ¿no? Que despertar un poco el interés en las cosas que pasan en el cielo, ya que las terrenales están medias desacomodadas. No, por ahí es mejor mirar al río. No, eclipses todos los años. Como el que vamos a ver el próximo año. Sí, sí, sí. Normalmente los eclipses van apareados en el siguiente sentido. Es una cuestión astronómica ya, tal vez técnica, que no vale la pena detallar tanto. Pero está este eclipse de luna. Bueno, el día 6, el 6 de enero hubo un eclipse de sol, parcial de sol, no visible para nosotros, porque los eclipses de sol tienen la particularidad de que hay que estar muy bien ubicados en la franja donde se va a producir, si se quiere ver en toda su magnitud. Bueno, ahí está este de luna. El 2 de julio, bueno, desde el 2 de julio está el famoso eclipse total de sol, que San Juan va a ser el lugar premium para observarlo. A los 15 días hay uno de luna, parcial de luna. O sea, eso es por una cuestión, insisto, técnica, por la ubicación de la luna en su órbita. Así que eclipses hay todos los años, este año hay 3 de sol, 2 de luna. No todos los vemos desde ya, ¿no? ¿Desde esta posición? Desde la posición nuestra. No todos se ven desde esta posición. Sí, sí, desde esta posición. ¿Desde otra posición? De otra posición, sí. Pero, bueno, un lindo evento para rematar el domingo y empezar el lunes. Exacto. Van a ver algunos food trucks y demás. Claro, para completar, ¿no? Claro, sí, porque estar ahí 5 horas sin masticar nada. No, sí, no estamos en Fernet, porque después no va a haber nada. Fernet. No, está complicado. No, pero lo que charlábamos recién antes de salir al aire con Carlos es que, bueno, este año hay muchas actividades habituales para ustedes que están, digamos, en el tema. Estamos en el tema, claro. Que se desarrollan en esta profesión. Pero para que el resto de los mortales, digamos, nos atrae, ¿no? Porque son cosas diferentes. Ahí está la imagen. Ahí está el detalle de la actividad del domingo. Claro, ahí está. Esto que nos explicaba usted, el comienzo de penumbra, del máximo del eclipse. Claro, el comienzo de la penumbra a las 23.36 y toda la cuestión. El detalle. El máximo a las 2.12, la luna más roja y, bueno, el fin de la sombra. Y el eclipse termina alrededor de las 5 de la mañana. Exacto. Cuando la luna ya va a terminar. Porque, a ver, hay una zona de penumbra, una zona de umbra y otra zona de penumbra. O sea, la luna tiene que pasar dos zonas de penumbra y una de umbra o sombra. O sea, penumbra, umbra, penumbra. Ese es lo que tiene que atravesar la luna. Bien, el detalle. Volviendo a lo que estábamos conversando, Carlos, este es un año completo. Usted decía recién el eclipse del 2 de julio, ¿no? Que desde el año pasado se ha venido hablando mucho del tema. Y desde antes también. Y desde antes también. Porque también es como un evento que también se prevé que atraiga muchos turistas, ¿no? Para observarlo desde San Juan. Sí, a nivel mundial hay seguidores de eclipses totales de sol. Seguidores en el sentido, viajan al lugar del mundo que sea. Claro. Para observar y fotografiar un eclipse de sol. Algunos lo hacen por el simple gusto, placer de observar un eclipse total de sol. Y otros por lo que se puede llegar a estudiar en un eclipse total de sol. Sobre la corona del sol. Sobre la corona solar. Bueno, si todo va bien, en el mes de julio viene gente de la Universidad de Hawaii que se dedican al estudio del sol. Y les han recorrido ya el año pasado, más o menos, fue alrededor del 13, 13, 14 de julio, vino aquí una comisión de la Universidad de Hawaii. Hoy recorrieron la provincia, distintos lugares de la provincia. Les encantó Mogna como lugar para observar el eclipse. Ah, mire. Les fascinó. Por el cielo puro, digamos. Por el cielo, la ubicación geográfica. Aquí importa mucho más que en un eclipse de luna, ¿no? Porque la franja de totalidad es una franja relativamente estrecha, de no más de 200 kilómetros en el mejor de los casos. Por lo tanto, si uno está fuera de esa franja, no ve el eclipse en forma total. En San Juan, la traviesa, la provincia, más o menos, desde la zona de Rodeo, por ahí, que Bella Vista, en el departamento de Iglesia, es el lugar tal vez más indicado. Porque justo ahí, por ahí, pasa la línea del máximo de la totalidad. En Bella Vista. Bueno, obviamente, Bella Vista, Pismanta, Rodeo, es más o menos lo mismo, Tucún y demás. Un poco el problema, entre comillas, del eclipse total de sol del 2 de julio, es que se produce a las 5 y media de la tarde, más o menos. 5 y media de la tarde, en el mes de julio, el sol está ya muy cerca del horizonte. Además, en el mes de julio, bueno, las posibilidades de nublado aumentan. Claro. Por lo tanto, ahí estamos con todos los dedos cruzados y haciendo fuerza para que el tiempo acompañe, es decir, por lo menos que no se nuble. Pero efectivamente, los eclipses de sol mueven muchísima gente, inclusive, desde el punto de vista comercial, se explotan de una manera impresionante. Porque hay cruceros, que los cruceros lo que hacen en el momento del eclipse total de sol es navegar a lo largo de la línea de totalidad del eclipse. Y para aquellos que tienen una billetera un poquito más abultada, de plata, ¿no? Porque la billetera está abultada, pero de factura apagada. Claro, sí, credenciales y todo más, tarjetas. Hay vuelos charter que vuelan a lo largo de la línea de totalidad. No hace mucho, fue más o menos en octubre del año pasado, una empresa, una empresa de aviación comercial que vuela acá también en Argentina, hacía el anuncio de los dos últimos pasajes que quedaban para observar desde el avión, el eclipse del 2 de julio. Ah, desde el avión. Desde avión, sí, 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 sí. Además, reacomodan mucho el avión para que todos puedan ver las butacas y demás. Pero, bueno, hay que tener unos 20.000, 30.000 dólares para poder... Ah, un vueltito. Sí, exacto. Así que yo lo voy a ver desde acá nomás. Sí, claro. ¿Cómo va a ser el trabajo, digamos, de ustedes respecto a ese eclipse en particular, el del 2 de julio? ¿Van a trasladarse con los equipos? ¿Cómo va a ser? Sí. Bueno, quisiéramos cubrir toda la provincia, cosa que es imposible. De todas maneras, la idea es ubicarse en la zona de Bellavista, precisamente porque ahí va a estar el... Los eclipses de sol duran muy poquito. La parte, la totalidad son 2 minutos 30, 2 minutos 30 segundos, no más de eso. Inclusive, la línea de... la franja de totalidad, curiosamente, corta al anillo de la circunvalación por la mitad. La mitad norte lo ve como total, la mitad sur ya no lo ve como total. La gran cosa, es decir, sin duda que esto entusiasma un poco, no hace falta moverse para verlo, pero aquí en la ciudad de San Juan, la duración del eclipse va a ser del orden de 24 segundos. Ah, nada, prácticamente. Vamos a tener que estar muy atento. Si uno se agachó a atarse los zapatos, se lo vio. ¿Y qué es lo que vamos a ver concretamente? Bueno, la luna se interpone entre el sol y la tierra y lo oculta totalmente al sol, se hace de noche. Por esos segunditos, nada. Pero ese poquitito de tiempo. Ya en la zona de Bellavista, ahí que sí va a durar unos 2 minutos 30 segundos, llama la atención, pero las aves empiezan a acomodarse ya para la noche, ya cada una en su ramita para dormir y a pasar la noche. Claro, es un sueño corto para ella, porque dos minutos después hay que levantarse. Es tan rápido dormir. Claro. Pero bueno, como les decía recién, que los eclipses de sol comercialmente se los explota muchísimo, ya para, a ver, diciembre del 2020, diciembre del 2020, hay un eclipse total de sol también, que se va a ver muy bien desde la provincia de Río Negro. Bueno, ese eclipse, pasajes, viajes, cruceros, para ese eclipse ya están a la venta. Inclusive hay algunos que ya empiezan a anunciar un eclipse del año 2024. Ah, bien. Y este eclipse del 2020 en Río Negro va a ser fabuloso porque el justo se produce al mediodía, o sea, el sol acá arriba. Y va a tener una duración como de 4 minutos. O sea que Río Negro, no sé, espero que... Se llevo todo. Se lleve todo y que desde ya estén trabajando en eso. Claro. Se estima que, bueno, que mucha gente va a estar en la zona de rodeo, rodeo, pismante, iglesia y demás. El observatorio, y a través de actas y convenios, en primer lugar con el Ministerio de Turismo de la provincia y también con el Ministerio de Educación de la provincia, estamos haciendo difusión de qué es un eclipse, sobre todo en aquellos lugares en que los van a ver como total. Advirtiendo la observación de un eclipse de sol es una cosa bastante... Hay que tener mucho cuidado. Es decir, no es cuestión de llegar y empezar a mirar el sol. Ah, no. Ni siquiera utilizar esos vidrios ahumados o las famosas máscaras de soldar y demás, no es lo más adecuado. O sea, ya desde mediados del año pasado, digamos, tal vez un poco antes, por allá por mayo, gente del observatorio estuvo dando charlas en distintos lugares de la provincia, advirtiéndole a la población qué se viene y qué posibilidades hay. Porque se imaginan, si en un lugar como Bellavista, como Rodeo, de repente aparecen 3.000 personas. Bueno, esas 3.000 personas en algún momento van a querer tomar algo, comer algo, un sanguchito, un cafecito, una cosa así. Entonces, para que la gente esté preparada. Obviamente, nosotros no podemos garantizar que el eclipse se va a producir. Es decir, el eclipse se produce. O en todo caso, que por una cuestión totalmente meteorológica puede observarse o no, y si van a ir 3.000 personas. Pero normalmente lo que ha pasado en lugares donde hay eclipses de sol, o se pueden observar eclipses totales de sol, va mucha gente, mucha, mucha gente. Y deben estar preparados. Y hay que prepararse. Desde la parte de turismo, ya en el, creo que para, algo así como para octubre del 2017, algunos hoteles de San Juan ya tenían el 100% reservado. de gente del exterior. Claro. Japoneses, norteamericanos, algunos europeos. Países del subdesarrollo. Sí, totalmente. De los que pueden, les cuesta un montón venirse para acá. Son los que pueden moverse. Claro. Te quiero hacer una consulta. Bueno, China, el algodón y la parte oscura de la luna. ¿Qué podés decir sobre ese experimento chino? Que me parece que es una gran hazaña también. Es una tecnología, es fantástico. Es una gran hazaña ir al lado oscuro de la luna, sin duda. Porque, bueno, la luna por su movimiento siempre nos muestra, nosotros decimos la mitad, en realidad es un poco más de la mitad. Nos muestra algo así como, digamos, siendo generosos, el 60%. Pero, bueno, queda el otro 40%. La luna no rota sobre su eje. Sí, rota sobre su eje. Ah, rota sobre su eje. Sí. ¿Y por qué siempre hay una parte oscura que es la misma? Porque da la tremenda casualidad que el tiempo de rotación sobre su eje es igual al tiempo de traslación alrededor de la Tierra. Ah, 365 días de... No, 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 son 28 días más o menos. Ah, está bien. O sea, la luna tarda 28 días en dar una vuelta sobre su eje. Y 28 días en completar una vuelta alrededor de la Tierra. Ah. Dado ese sincronismo, entonces siempre vemos una misma cara. ¿Se puede explicar fácilmente? Sí, sí, sí. Aquí, inclusive, con el vaso y la taza, podemos... Para que efectivamente la gente se dé cuenta de lo que sucede. Porque, miren, a ver, ¿se puede, no? Sí, sí, sí. Permiso. ¿Y no le han conviado café? No, sí. ¿Qué te pasó? Miren, supongamos que el vaso sea la Tierra. A ver si la cámara ahí lo toma... Allí ya se prepara un minutito. ¿No cambian la cámara, por favor? Sí, ahí lo están preparando, Pepe. A ver, para poder ver el ejemplo... Bien concreto. Así aprovechamos y nos desaznamos. Si me permite, vamos a sacar esta silla. Sí, corre, corre. Es esta otra. Cuidado. Ahí está. Me paso por delante de la cámara. Está todo bien. Totalmente en vivo, así que... Ya que estamos reacomodando cosas, se quemó la casa. Y que vuelva con café. Para eso le he pasado. Claro, la seguimos pasando. Y que vuelva con café. Sí. Bueno, ahora sí. Sí. Está listo, ahí está. Supongamos entonces que el vaso es la Tierra. Sí. Y que el platito este es la Luna. Bien. La Luna da vueltas alrededor de la Tierra. O sea, hace este movimiento. Supongamos que esta parte del plato es la cara que nosotros siempre vemos. Bien. Ahora, fíjense. Si yo hago dar vuelta el plato una vez sobre su eje, va a mostrarse para aquella pared, a aquella, aquella y esta. Bien. O sea, fíjense, ahí el plato da una vuelta sobre su eje y apuntó a las cuatro paredes. Ahora pongo acá la Tierra, acá está la Luna. Sí. Aparte de girar sobre su eje, la Luna se desplaza alrededor de la Tierra. Empecemos. Venimos hasta acá y la Luna hizo esto. Ahí primero apuntó a aquella pared y ahora está apuntando a aquella. La Luna da, pasan otros siete días más o menos y hace esto. Sigue apuntando a la Tierra, pero ahora está apuntando a aquella pared. Siete días después, la Luna se ubica allá. El platito está apuntando hacia acá, obviamente también a la Tierra. Claro. Y siete días después se vuelve a ubicar acá. O sea, dio una vuelta sobre su eje y al mismo tiempo una vuelta alrededor de la Tierra, o sea, en este caso del vaso. ¿Qué cara vimos? La misma. Y siempre vimos la misma. ¿Está? Y son 28 días. Son más o menos 28 días. Bueno, aparte de eso, por eso les dije, no solamente la mitad, sino un poquito más, la Luna hace este tipo de movimientos. Entonces, por eso vemos un poquito de acá, un poquito de acá, y además este otro. Y vemos un poquito de acá abajo y un poquito de acá arriba. Pero bueno, es por eso. O sea, esta parte del plato nunca dio hacia la Tierra. Por eso es la cara oculta de la Luna. Claro. ¿Está? Entiendo. Entiendo, ahora, ¿y el algodón? ¿Lo llevaron? ¿Y el algodón? ¿Y qué hacemos? ¿No vamos a cosechar? Porque ya se murió. Pero la semilla... Sí, bueno, hay una película que se llama Marte. Sí. Sí, sí, sí. Que plantan papas y el actor come papas durante no sé cuánto tiempo. Porque... Pero bueno, eso es Hollywood. Pero acá llevaron la semilla y germinó. Sí, sí, bueno. Bueno, es un ambiente controlado. No es que la plantaron... No, 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 no. Es un ambiente controlado. No, por supuesto. Pero bueno, se puede. Hay una idea por ahí, inclusive viene de Stephen Hawking. Deberíamos empezar a investigar más el espacio porque probablemente sea el lugar donde... En algún lugar del espacio porque probablemente sea nuestra futura casa. Sí. Obviamente no en nuestra generación ni año 3000. Pero bueno, ahí, obviamente, con todo el respeto que siento por Stephen Hawking, yo creo que más que preocuparnos por ver en qué lugar de nuestro sistema solar o en qué sistema solar podemos ir a vivir, el desafío sería, ¿y qué tal si cuidamos un poquito más nuestro planeta? Esa es la más económica y es la más lógica. La más práctica, ya que estamos acá, si nos ponemos un poquito de acá. Es la más económica y es la más lógica. Ahora, el ir a vivir a otro sistema es, en realidad, es una fantasía absoluta. Al menos... A ver, la estrella más cercana está a cuánto, a 40 años luz. Cuatro, cuatro, cuatro. A cuatro años luz. 36 billones de kilómetros. Pero a ver, cuatro años luz, y cuatro años luz, y cuatro años viajando a la velocidad de la luz. A ver, te tenés que desintegrar. No hay método para viajar, ¿eh? No, no, no. ¿Andrómeda es la de estrella? No, la estrella se llama Alfa Centauro. Alfa Centauro. La más próxima. Andrómeda es una de las galaxias más próximas, pero está a dos millones de años luz. No llegamos, no. No lo contemos, por las dudas. Sí, claro, es una barbaridad. Ahora, otra consulta más. Carlos, le voy pasando el cafecito. Vamos a, a ver, no sé si es tu tema, pero el eje magnético de la Tierra está llamando la atención a todo lo científico en el mundo. Sí, es un tema geofísico. Es un tema geofísico más que otra cosa, pero no deja de tener impacto sobre... No, sin duda, sobre todo. Sobre todo. Digo, sobre las mareas, sobre todo. Más allá de que tiene impacto sobre la brújula, debe tener un impacto sobre la atracción de la gravedad entre la Luna y la Tierra, entre las mareas. No, sin duda, bueno, la Tierra, en realidad, los movimientos a los que estamos acostumbrados son el de rotación, que produce los días y la noche, día y noche, y la traslación, que es lo que produce las estaciones del año, digamos, o el año en general. O sea, uno podría pensar, son dos movimientos, pero no, en realidad la Tierra tiene muchísimos movimientos. Movimientos de precesión, es decir, va haciendo un cabeceo a lo largo de los años. El eje de rotación no está perpendicular a la órbita, sino que está inclinada y va haciendo un movimiento así, tarda 26.000 años en completar un giro. O sea, es una cuestión bastante más complicada el movimiento de la Tierra. Por eso, digamos, en algún momento, si bien la Tierra fue como sus movimientos, se los tomó, o uno de sus movimientos se tomó como una unidad de medida de tiempo, hoy está totalmente descartado, porque son totalmente irregulares. Encima tenemos estos problemas, es decir, la Tierra en su núcleo es líquida, ese movimiento es lo que genera campos magnéticos, es como un motor, ¿no? Un motor da vueltas porque la corriente produce un campo magnético. ¿Podemos decir que la Tierra es una nave espacial? Sí, sin duda. Totalmente, ¿sí? Que tiene dos velocidades, como el plato volador. Gira así y gira y se traslada alrededor del Sol. Alrededor del Sol, sí. Bien, para tener una idea, ¿cuál es la velocidad en que este plato volador gira sobre su eje? Llamado en kilómetros por segundo, para tener una idea. Depende en qué lugar esté uno ubicado desde la Tierra. ¿Tiene el Ecuador por ahí? En el Ecuador, tendría que sacar la cuenta en este momento. La que sí me acuerdo es la de traslación. Sí, la de traslación, la que vamos alrededor del Sol. ¿Saben a cuánto vamos? ¿A cuánto? 110.000 kilómetros por hora. 110.000 kilómetros por hora, claro. Y la de rotación debe andar... Bueno, tendría que sacar la cuenta, no me acuerdo el número en este momento, pero cuánto podría ser... Bueno, tengo que sacar la cuenta. Bueno, sí, está bien. Pero es mucho. ¿Es mucho? Es mucho para lo que uno tiene conciencia de... No, ni cuenta te da. No, no, no tenemos conciencia. Pero son velocidades normales, 110.000 kilómetros por hora. Sí, 110.000 kilómetros por hora es la velocidad en la que trasladamos alrededor del Sol. 110.000 kilómetros por hora. Pero además, como el plato volador, gira sobre su propio eje. Sí, me acuerdo del profesor de geografía. Sí, 110.000 kilómetros por hora. O sea que la Tierra avanza aproximadamente 2 millones y medio de kilómetros por día. ¿2 millones? Y medio de kilómetros en un día. ¡Qué manera de viajar, no! ¡Qué manera de viajar! Es decir, y aparte de eso, toda la galaxia también viaja. Todo el sistema solar viaja alrededor del núcleo de la galaxia. Claro. Más o menos a la misma velocidad. Claro. Es que tenemos otra velocidad más ahí. Claro. Lo único que, digamos, la gran diferencia con la Tierra, es decir, la Tierra tarda un año en completar una vuelta alrededor del Sol, todo el sistema solar tarda más o menos 250 millones de años en completar una vuelta alrededor del núcleo de la galaxia. ¡Qué tal! Y eso es lo que se llama año galáctico. O sea, tenemos el año terrestre y hay un año galáctico. Obviamente nadie cumple un año galáctico. Claro. Somos jovencitos. Y son por ahí algunos que preferirían el año galáctico antes que el año terrestre, ¿no? Sí, no, hay algunos que viven en una galaxia. Sí, también. Viven allá lejos y tal. De paso. No, pero es muy atrapante todo el tema. Ah, no, a mí me encanta. A mí me encanta porque cuando yo digo, estamos en una nave espacial, estamos en una nave espacial. Y que viaja a una velocidad impresionante. Y sí, viajamos a una velocidad impresionante. Y tenemos dos velocidades. Porque giramos alrededor de un eje a también una velocidad impresionante y además nos trasladamos alrededor de solo a otra velocidad impresionante. Cuando uno dice, y este es el universo, y bueno, esta es una partecita del universo. Una parte chiquita, ¿no? Una parte muy chiquitita. Claro, muy chiquitita. Esta es una partecita del universo. Sí, no. Sí. Yo tengo esa teoría. Digo, esta es una nave espacial. Y nosotros somos un... ¿Cómo se llama? Un traje espacial que tenemos. ¿Qué? Claro. Y nosotros somos un traje espacial. Así que estamos adaptados para respirar en esta atmósfera. Por supuesto. Por eso, es decir, bueno, vámonos a vivir a otro lugar. Y sí, pero tendríamos que tener... Tener otro traje. O nos ponemos otro traje o deberíamos encontrar condiciones exactamente o muy similares o idénticas a esta de acá. Es decir, a un porcentaje de oxígeno en la atmósfera del orden del 21%, a temperaturas medias, como las que tenemos en general en la Tierra. Está bien. San Juan tenemos 40, 45 grados, pero en otros lugares, esa misma temperatura, pero bajo cero. Claro. Pero bueno, temperaturas medias, digamos. Tenemos un traje espacial adaptado para esta nave espacial. Y el traje espacial, bueno, sí, sí. No necesitamos ponernos nada más con lo que tenemos, está bien. Claro. Y si nos vamos a otro lugar, sí, ya necesitamos el traje, otro tipo de traje. Sí, al polo norte o al polo sur, sí, necesitas ponerte otro traje. Sí. Que es posible conseguirlo acá, pero a otro lado, sí. Digamos que viéndolo por todos los ámbitos o por todas las aristas, sigue siendo conveniente cuidar este planeta. Yo no tengo ni la más mínima duda de que es eso lo que hay que hacer. Inclusive, a ver, pequeñísimas contribuciones siempre ayudan. Pequeñas cosas. Ser ordenados, no sé, bueno, colocar los residuos en un determinado lugar. Que por ahí, aquí hay algunas iniciativas, pero, bueno, esto ya es mucho más terrenal, ¿no? Sí, pero primero hay que remover la basura grande. ¿Qué hacemos con las ojivas? ¿Y qué hacemos con todas esas cosas? Esa es la basura más. Está bien que la bolsita de plástico, no va a llevar la bolsita de plástico al supermercado, porque... Sí, está bien, yo creo que hay que hacerlo. Pero, ¿qué hacemos con la basura más grande? Sí, no, sí, por supuesto. ¿Qué es la que de última, la que nos va a joder la vida en serio? Sí, sin duda. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, la cita este domingo. Este domingo, a las 21, a partir de las 21, ya va a estar el show montado, o digamos, ahí. Este, a las 23.30, 23.36, en realidad, la luna va a ingresar a la zona de penumbra, a las 0.33, a la zona de umbra, y empieza a ponerse roja. Ahí, en esos casos, va, la mitad está más roja, o roja, y la otra mitad todavía medio tenue, blancuzco. O sea, esa parte también es interesante, ¿no? No solamente cuando está toda la luna roja. Buenísimo. Entonces, nos vamos a preparar para este domingo, que va a ser especial, madrugada del lunes ya. Quizá algunos van a tener una excusa para llegar tarde al trabajo. No, es que estuve viendo el eclipse de luna. Me demoré con el eclipse de luna, quería ver toda la fase. Pero, bueno, es un lindo atractivo, ¿no? Para empezar a mirar también a nuestro cielo de San Juan, que es muy privilegiado también para esta observación. Nuestro cielo es un cielo muy interesante, digamos, aceptable para la astronomía. De hecho, bueno, los mayores observatorios, o el mayor telescopio que tiene Argentina está ubicado en San Juan, ahí en la zona de Barreal, departamento Calingasta. Bien. Y ya por allá, desde el 53, en el año 53, se inauguró el observatorio Félix Aguilar, 28 de septiembre de 1953. Eso después trajo lo que actualmente se denomina observatorio Carlos Sezco, ubicado también en la zona de Barreal. Y unos años después apareció el complejo astronómico en Leóncito, con su telescopio, que es el más grande que tiene Argentina. Y esto ha traído otros intereses internacionales, como por ejemplo, el radiotelescopio famoso que quiere ubicar China también en la zona de Barreal. Un telescopio láser que está ubicado aquí en el observatorio Félix Aguilar, en Chimbas. Es un lugar donde se puede hacer astronomía. Muy bien, muy interesante, Carlos. Muchísimas gracias por su visita aquí en Canal 35. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, hacemos una pausa. Ya volvemos en el Diario 35.